Bienvenidos a Social Talks, el día de hoy invitamos a Aniel Pacheco, él ha sido miembro de la Social, actualmente es médico y tiene una amplia experiencia en mitigación y vamos a conversar sobre ello. Bienvenido Aniel, este es nuestro sexto episodio en este podcast y estamos muy agradecidos con tu presencia. Muchas gracias Heli y muchas gracias por la invitación. Para esta entrevista será una sección de preguntas y respuestas, así que comenzaremos. ¿Desde cuándo existe esa cercanía con SUSEMS? La cercanía con SUSEMS desde mi primer año en realidad, cuando yo ingresé a la universidad, siempre hacían como una charla de inducción para los cachimbos, en donde se presentaban las diferentes sociedades como para captar personas. Y ahí se presentó, en ese entonces, la presidente de SUSEMS era Selene, que ya es egresada, ya tenía como cinco o seis años egresada. Y me convenció y me uní, o sea, yo llevé el electivo de CPC cuando estaba en primer año, más o menos, con unos amigos más. Es increíble cómo desde tus inicios has empezado con la investigación y SUSEMS es algo que sigue perdurando. Hasta ahora siguen sacando los cursos de investigación, tanto CEPADES como CPC. Para una siguiente pregunta, ¿esas ganas de investigar ya las tenías desde antes de ingresar a la universidad o en qué momento fue que nacieron? Antes, ya como tenía ganas de ser científico, dentro de mi segunda o tercera opción estaban algunas carreras de ciencias, ciencias puras, no solamente medicina. Y sí me interesaba bastante. El problema es que yo, habiendo crecido en Cajamarca, he estudiado ahí, bueno, no tuve la oportunidad de tener siquiera una guía como para desarrollar proyectos de investigación. Intenté hacerlo, pero no me fue tan bien. Por eso es que cuando ya llegué a la universidad en mi primer año, decidí también involucrarme en SUSEMS. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Y cuál crees que es la parte más complicada al momento de investigar? La parte más complicada al momento de investigar, para mí siempre va a ser la pregunta, creo que para todos en todo el mundo, siempre va a ser la pregunta, porque esa es la base de todo lo que tenemos que hacer. Es encontrar una pregunta que sea válida, que sea nueva, que sea importante. Y para reconocer o hacer preguntas, uno primero tiene que leer bastante. Entonces, siempre va a ser eso lo que toma más tiempo. Incluso hay algunos artículos que hablan sobre esto, sobre formular la pregunta de investigación, y uno se da cuenta de que recomiendan incluso tomarse un tercio del tiempo que uno tiene desde que inicia la investigación hasta que se publica. Un tercio de ese tiempo recomiendan que debe ser para establecer una buena pregunta de investigación. Y al final eso es lo más importante. Al seguir recopilando información, hace como querer cambiar la pregunta. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, es un proceso dinámico, la verdad. Yo en mi propia experiencia, muchas veces uno conforme explora la metodología, conforme aprende cosas nuevas o mientras está planteando una pregunta, surgen otras. Entonces, sí, la verdad es algo muy dinámico. Es algo que, si bien uno intenta tenerlo ya cristalizado para luego continuar con la redacción de métodos y ya al final resultados y discusión, en realidad es algo que siempre está ahí presente. Al menos yo intento, la reviso constantemente hasta que ya se terminó la investigación. Sí, a pesar de todas esas complicaciones con la pregunta, es increíble que se puedan alcanzar diferentes objetivos y logros. Así que, ¿nos podrías comentar sobre los logres que has alcanzado? Sí, gracias por la pregunta. Quizá lo que más me alegra de lo que he podido conseguir es con las publicaciones y el network que hay detrás de ello. He trabajado con personas que me han enseñado, me han inspirado a querer poder más. En realidad, muchas veces la forma en cómo personalmente yo crecía con respecto a cada proyecto ha sido, me ha cambiado bastante, ¿no? O sea, ha sido un proceso de aprendizaje no solamente en la parte de investigación, sino en la parte personal también. También que otro logro que me gusta también es poder seguir compartiendo este tiempo con los chicos de años menores, como Tutor Par, como aquí, por ejemplo, a través de este podcast, y a veces también me consultan. Y sentir esa cercanía con las personas que confían en mí, confían en que puedo ayudarles si quieren algo. Yo también lo considero un logro. Me hace sentir bastante bien saber que puedo ayudar a más, sobre todo jóvenes, que como yo al inicio estaban también un poco perdidos y poco a poco van aclarando su camino en la investigación. Muchas gracias por tu interés de seguir ayudando a los jóvenes que están iniciando por el camino de la investigación. Por Instagram de Susens nos llegaron preguntas para esta entrevista y una de ellas fue de cómo encontrar a un mentor. ¿Qué fue lo más difícil respecto a ello? En realidad eso es como un poco de suerte y un poco de buscar también. Las características de un mentor, uno las puede encontrar como si uno busca en PAFME, siempre puede encontrar como cuáles deben ser las características, pero uno usualmente se basa buscando en Google, buscando en laboratorios de la universidad. Y eso lo hace difícil, ¿no? Porque uno puede ver que algunos profesores, algunos investigadores tienen un perfil bastante productivo, pero no significa que vayan a ser buenos mentores. No significa que tengan como que la capacidad de acompañar al alumno o de poder hacerlo crecer también. La experiencia a mí me ha tomado bastante tiempo encontrar un mentor. Yo inicié también luego que estuve en Susens, también tuve un tutor par. Me acuerdo que fue una alumna de un año superior que se llamaba Lorena, que es graduada también. Con ella conocí también algunos profesores y posteriormente ya en segundo año fui a crónicas y si es que alguno de los que me está escuchando ha hecho alguna pasantía alguna vez antes de la pandemia, que era cuando ibas en físico, seguro recordarán que al inicio es como que nadie te hace caso, es como que vas y estás sentado esperando a que alguien te dé alguna tarea o algo que hacer. Y sí, ¿no? Es un poco de suerte también que alguien se fije en ti o que logres hacer que se fije en ti o, por ejemplo, que no esté de viaje. Yo me acuerdo mis primeros días el doctor Jaime Miranda, que era como el que me habían recomendado. No estaba, estaba de viaje, entonces como que pasaron como dos meses y nunca lo conocí. Yo en mis vacaciones de primera, segunda y no, nunca lo conocí. Fue recién ya después, en tercer año, cuando pude conocerlo. Y yo lo que recomendaría para encontrar un buen mentor es probar. En realidad no creo que haya una mejor opción, al menos que haya un portal específico como para recomendar mentores. Pero si es que como no hay eso todavía, la mejor forma es probar, ir buscando investigadores que nos llamen la atención, buscar sus perfiles, tanto en investigación como qué trabajos están haciendo, qué ayudas están dando a los alumnos o a otras personas. Y de esa forma ir encontrando, ¿no? Pero al final siempre, a veces se encuentra uno. En mi caso, yo, el mejor mentor que he tenido, que es mi mentor actual, es uno que radica en Estados Unidos, tiene como esa característica de no solamente apoyarte en la parte de investigación, sino también en la parte personal, lo cual me hizo ver cuánto aún nos falta, al menos aquí en el Perú o en la universidad, para desarrollar un programa de mentoría adecuado, ¿no? En el que el mentor no solamente busca un alumno que sea constante o que sea trabajador, sino que también identifica sus debilidades y trata de reforzarlas y trata de hacerlo una mejor persona. Eso fue lo que más impactó, ¿no? Por ejemplo, yo antes también me he pasado por Tropicales. Hay algunos laboratorios en esta institución que son un poco más elitistas, por ejemplo, como que buscan un perfil más específico y como que no tratan tanto al inicio de aportar al alumno, de hacerlo, de desarrollar su mejor potencial, sino identifican los que mejor les pueden ayudar a ellos mismos, ¿no? Y entonces ahí siempre hay que estar atento, que es qué actitud tiene ese mentor con respecto al alumno. De hecho, que hay mentores que ven a sus, mentores entre comillas, que ven a sus mentoreados como fuerza de trabajo y no necesariamente como alumnos, ¿no? Entonces hay que tener ahí también cuidado. Entonces podemos decir que es un trabajo arduo encontrar un buen mentor y para ello necesitamos paciencia. Y ahora que nos mencionas tu experiencia con tu mentor de Estados Unidos, ¿nos podrías contar un poquito más cómo fue que llegases a contactarlo? Sí, en realidad también fue un poco de suerte. Yo estaba en crónicas, yo tengo un hermano mayor también, seguro lo han escuchado de él, he dado algunas ponencias hace algunos años, en el 2020, él estaba llevando un curso, un curso que yo llevé posteriormente y así es como lo conocí, porque él usualmente da como que en ese curso oportunidades para que sobresalgas y puedas darte a conocer, ¿no? Y desde ese entonces empiezo a mantener una relación con él. Luego en el 2019 pude viajar a Boston, que es donde él radica, y conocerlo un poco más y hacer algunos, bueno, ver cómo trabajaba en ese laboratorio, ¿no? Nos alegra demasiado que yo haya encontrado un buen mentor y te deseamos éxitos en todos tus proyectos futuros. Para culminar tenemos algunas preguntas relacionadas a la carrera en sí. ¿Qué consejos le darías a tu hijo de primer ciclo? A mí yo de primer ciclo hay varios consejos que le daría dependiendo de, en realidad hay muchas cosas, ¿no? En mi contexto personal, yo diría que uno siempre vaya con un equilibrio entre humildad y confianza en sí mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, al menos cuando yo llegué a la universidad, yo no pasé por la pre, por ejemplo, yo salí del colegio y pude ingresar por factor y no conocía a nadie, la verdad, venía de otra ciudad, venía de otro lugar, entonces había algunas personas que ya, como que, sobre todo los que venían de la pre, que ya tenían como que sus amigos, ya tenían como que su estatus bien acomodado, y había otros, como en mi caso, que recién estaban conociendo la ciudad, que estaban conociendo a los compañeros, ¿no? Entonces, yo diría, si fuera yo, en mi caso particular, diría que confía más en mí mismo, en lo que uno puede lograr, y en algunas otras personas quizá también, no tampoco pensar que porque les ha ido muy bien la pre, les va a ir muy bien después, ¿no? En realidad, sí es un factor predictor, pero no es totalmente definitorio, entonces, eso sería uno. Otra cosa, que estén abiertos a explorar, sobre todo las oportunidades que hay en la universidad, que no se desespere, eso sería, creo, lo más importante, si es que algo tienen que llevarse de esta pregunta, es que no se desesperen porque toma tiempo. En mi caso, por ejemplo, yo inicié en primer año, y no pude publicar nada, no conseguí hacerlo hasta casi cuarto año, que salió el primer artículo, como que hubieron dos artículos que estuvieron ahí estancados por un tiempo, y entonces, lo importante era no desesperarse, mantener la constancia de seguir trabajando en ellos, y confiar en cierta manera de que si uno pone el esfuerzo, al final, en algún momento de la carrera van a aparecer los resultados, y es algo que me pasó a mí, que en cuarto empezaron a salir en fila todos los trabajos que había realizado, y fue muy gratificante, ¿no? Eso es lo que diría a mis compañeros del primer ciclo, ¿no? Y claramente también que aprendan un poco de cómo estudiar en medicina, aprendan de qué oportunidades hay, vayan viendo qué quieren hacer a futuro, porque como uno no puede hacer todo, hay tantas cosas que uno puede hacer, saber hacia dónde uno quiere ir disminuye mucho la cantidad de opciones que uno puede hacer, entonces eso también ayuda mucho para saber dónde enfocarse y poner su mejor esfuerzo en esas áreas. Muchas gracias por todos tus consejos, Niel, estoy segura de que servirá a los estudiantes de medicina que escuchan este podcast. ¿Cuál consideras que ha sido el momento más feliz en tu carrera? El momento más feliz en mi carrera, yo diría que fue en sexto año, antes, mi sexto año se me logró por la pandemia, pero antes tuve como dos meses, y para mí fue lo más feliz porque es cuando se cosecharon todos los frutos, uno postula los selectivos que hay en la universidad, uno puede ver los supuestos con respecto a los demás, y es en realidad, al menos en mi caso particular, que vi que el esfuerzo había valido la pena, ¿no? Han habido años difíciles, sí, han habido años que uno no veía mucha gente, uno estaba estudiando todo el día, o tenía que estudiar y luego hacer los artículos y trabajar en investigación, pero al final todo eso terminó pagando, entonces yo diría que el mejor año, el más feliz fue el sexto año, porque es cuando uno ve que ya va tomando forma todo lo que ha hecho. Para una última pregunta, ahora que ya has terminado la universidad, tu carrera, ¿nos podrías comentar un poquito más sobre ti y a qué te estás dedicando actualmente? Claro, sí, actualmente ya a puntas de salir, bueno, ya he salido de la universidad, estamos esperando el papeleo, en lo que yo me enfoco, si es que alguno de ustedes ha estado en los grupos, en los journal clubs o en los grupos, ha sido mi tutorial, es en neurocirugía, principalmente, en realidad me gusta todo lo del cerebro, pero por razones de currículum, me estoy enfocando más en temas específicos de neurocirugía. Mi siguiente paso es poder hacer un research fellowship afuera, probablemente también haga un serums, el serums es una oportunidad también para ahorrar, entonces también es una de las cosas que voy a hacer y luego ya irme del país para continuar con investigación y hacer mi especialidad en ese país, que es Estados Unidos. De todas formas, sí me interesa mucho continuar trabajando en la universidad, de alguna manera, con alumnos o con profesores, de la forma que mejor se presente, porque sí hay bastante que mejorar, hay bastante que me hubiera gustado que cuando yo hubiera ingresado o como cuando yo hubiera estado en los siguientes años iniciales, hubieran estado presentes, y sí, de hecho, parte de lo que quiero hacer es poder que las siguientes personas de la universidad puedan alcanzar metas muchas más grandes de las que yo alguna vez pude hacer, entonces esos serían mis siguientes pasos, continuar la investigación y luego la especialidad en los Estados Unidos y de hecho que voy a seguir colaborando con la universidad. Muchas gracias, Niel, por comentarnos un poco más sobre ti. De parte de Sucenge, te deseamos éxitos en tus futuros proyectos. Bueno, estimados oyentes de Sucenge Talks, acabamos de conversar con Niel sobre temas relacionados a su experiencia en investigación y sobre la carrera de medicina. Estoy seguro que tus palabras ayudarán a muchas personas a solucionar algunas de las dudas que tengan sobre estos temas. Muchas gracias por estar aquí, Niel. Gracias a usted por invitarme. Bueno, chicos, no se pierdan el siguiente episodio, también tendremos más invitados. Sorpresa Azul aquí, el Sucenge Talk.